Buenas tardes, un saludo cordiales más deportes, estamos ya con toda la información con una práctica futbolística, el técnico Sixto Bisuete dejó listo el plantel para el encuentro de mañana frente a Bolivia el equipo nacional cumplió con un muy buen trabajo dentro de esta preparación previo a este cotejo amistoso El técnico de la selección de Ecuador Sixto Bisuete definió la formación para el amistoso de mañana frente a Bolivia salvo la presencia de Luis Cangá y Daniel Angulo como estelares la triz saldrá con jugadores que fueron parte del proceso anterior Segundo Castillo dejó atrás la lesión en la rodilla que lo marginó del Mundial de Brasil y volverá a jugar en el equipo de todos Se tenía la esperanza, bueno, no se pudo, pero se pudo estar ahí con los chicos y bueno, pues lamentablemente no fue las cosas como todos queríamos pero bueno, gracias a Dios ahora pues de nuevo otra vez en competencia aquí ya con los chicos y bueno, esperemos aprovechar estos dos partidos y sacar las mejores conclusiones, ¿no? Hasta hoy no han existido novedades con jugadores golpeados por lo que todos están a disposición del cuerpo técnico Joao Plata espera tener minutos ante los del altiplano Contento acoplándonos con los compañeros y creo que es importante ir día a día entrenando para enseñarnos a poco Sin duda creo que es muy importante que el técnico me dé minutos para así aprovechar lo que tengo y bueno, contento, contento por estar con los compañeros y bueno, experimentando mucha experiencia con ellos y bueno, eso es muy importante Cristian Ramírez aguarda con paciencia una oportunidad para mostrar sus condiciones y buscará hacer un aporte en el combinado nacional Por eso nos pide pues, tiene otro sistema de juego y todo entonces ahora lo vamos a poner en práctica y yo creo que eso se verá reflejado en los partidos que tenemos La uncena de Ecuador para enfrentar a Bolivia será con Vanguer en el arco Paredes, Cangá, Erazo y Ayoy en defensa Castillo, Novoa, Renato Ibarra y Fidel Martínez en el medio campo y en delantera, Echner Valencia junto a Daniel Angulo Diego Flores, Más Deportes